Muy bien, continuando con la clase de programación, vamos entonces a crear lo que es la siguiente clase. En este caso, nos hace falta nosotros crear la clase siguiente, que en este caso estamos hablando de lo que es la clase aeropuerto. Vamos a ver entonces cuáles son los datos que va a tener la clase. Vamos a crearla, para ello pues vamos a dar entonces un clic aquí donde tenemos nuestro proyecto, clic derecho, nueva clase. Y vamos a darle el nombre de aeropuerto. Muy bien, aeropuerto, vamos a darle finalizar para crearla. Muy bien, vamos entonces a eliminar esto de acá. Vamos a ver entonces cuáles son los atributos y los métodos que va a llevar nuestra clase. Si vemos entonces nuestra clase de aeropuerto, vamos a ver que tiene por ejemplo lo que es un string de lo llamado nombre. Entonces vamos a agregarlo, private, string, y le vamos a dar nombre. Muy bien, luego tenemos el siguiente, lo que es la ciudad seguido del país. Entonces vamos a crearlo, private, voy a darle aquí ciudad, luego voy a crear otro private de tipo string, y en este caso, pues le voy a dar país. Muy bien, aquí tenemos entonces los atributos que necesitamos. Ahora bien, esta clase tiene una lista de compañías que operan en el aeropuerto, por lo tanto, vamos entonces a crear esa lista. Como ya tenemos nuestra clase creada de compañía, que fue la que hicimos anteriormente, entonces voy a darle aquí, private, compañía. Luego voy a trabajar con la lista de compañías. Y vamos a decirle aquí, pues que van a haber 10 compañías, entonces este va a ser igual a new compañía. Ok, y aquí le vamos a colocar entonces que va a tener 10 en total. Muy bien, voy a corregir acá, voy a agregar la ñ. Listo, muy bien, ya lo tenemos entonces, tenemos ya nuestra lista. Además, también necesitamos un iterador, el cual va a llevar por nombre, nun compañía. Entonces, private, nun compañía. Listo, ya lo tenemos. Este va a ser de tipo entero. Bien, ahora vamos a ver entonces, lo que va a tener nuestro constructor. Ya tenemos aquí los datos que necesitamos. Veamos entonces el primer método que necesita. Tenemos entonces lo que es el método. Vamos a a crearlos entonces. Para ello, pues, vamos a dar clic derecho, insertar código, y aquí vamos a crear nuestro constructor. Entonces, voy a elegir de estos, voy a elegir, por ejemplo, el nombre, la ciudad, y el país. El número de compañía no lo vamos a elegir, solamente los primeros tres. Una vez que ya lo tengamos, vamos entonces a darle en general. Muy bien. Recuerden que el número de compañía lo vamos a inicializar nosotros. Entonces, voy a agregarlo aquí, y le voy a decir, dis. Nun compañía, le digo que es igual a cero. Muy bien. Porque para inicializar este iterador, inicializamos también este de acá. Muy bien. Vamos a crear entonces, otro método constructor, y en este caso, pues, vamos a inicializar el nombre, lo que es la compañía, y vamos a inicializar también el país, y la compañía. Entonces, para avanzar un poco, voy a copiar todo esto, y lo voy a venir a pegar aquí abajo. Listo. Y aquí, aparte de la ciudad, y el país, necesito agregar, compañía. y aquí voy a pasarle lo que es un arreglo. de esta manera, nos va a quedar. Muy bien. Este sería entonces, el número de compañía, que el usuario, nos va a pasar, a nosotros. Y aquí simplemente, pues, lo que voy a hacer, es agregar, la lista de compañías, donde le voy a decir, por ejemplo, que aquí, va a tener, esta lista, va a tener, por ejemplo, que inicializar, en cero. Lo voy a decir aquí, o perdón, no en cero, sino, en el arreglo, que yo acabo de, colocar, en este caso es, el C, este acá, que tenemos acá, Entonces, voy a corregir acá, me estamos remarcando, algunos errores, pero es porque yo tengo, algo, mal escrito acá, recuerden que esto, es compañías, muy bien, entonces, una vez que ya, lo hemos corregido, pues, vamos a hacer, lo siguiente, aquí, en este caso, ya no va a, inicializar, lo que es en cero, nuestra lista, sino que va, a inicializar, en c, punto len, ok, aquí lo tenemos, muy bien, entonces, aquí, pues, estamos definiendo, lo que es, el tamaño, verdad, o la cantidad, de compañías, que vamos a tener, muy bien, entonces, aquí ya está creado, nuestro constructores, ahora, lo que nosotros, necesitamos, es agregar, el siguiente método, el método, de insertar compañía, ok, es parecido, a lo que hemos hecho, anteriormente, como en un aeropuerto, van a haber, muchas compañías, entonces, haremos lo siguiente, como máximo, nosotros, le vamos a dejar, 10, entonces, como vamos a tener, compañías, para poderles insertar, una a una, voy a crear aquí, public void, este se va a llamar, insertar compañía, insertar compañía, entonces, para yo insertar, las compañías, lo que voy a hacer, es por ejemplo, agregar aquí, obviamente, la compañía, que voy a necesitar, en este caso, y aquí también, voy a agregar, compañía, de esta forma, estamos creando nosotros, un objeto llamado, compañía, ahora voy a crearlo, dentro de una lista, de compañías, y, recuerden que aquí, nosotros, lo que vamos a utilizar, es, este iterador, que tenemos acá, llamado, num, compañías, entonces, voy a agregarlo, de esta forma, número de compañía, y esto, obviamente, pues, va a ser igual, a lo que es compañía, muy bien, entonces, este número, de compañías, pues, va a ir aumentando, ok, va a ir aumentando, y ya, vamos, entonces, a saber, cuál va a ser, la siguiente, posición, que va a tener, o la siguiente, compañía, entonces, ya tenemos aquí, este método, ahora, lo que vamos a hacer, es, ver, por ejemplo, cuáles son los otros, métodos que tenemos, entonces, el siguiente método, es para obtener, el nombre, la ciudad, el país, obtener, todas las compañías, y obtener, el número de compañías, entonces, para que podamos, aprovechar, un poco más esto, vamos a darle, clic derecho, insertar código, y aquí, como necesitamos, los getter, entonces, elegimos, getter, y yo, lo que necesito aquí, es que me muestre, la ciudad, que me muestre, también, lo que es, la lista compañía, también, lo que es, el nombre, ok, entonces, quiero que me muestre, también, el número de la compañía, que hay, y el país, bueno, en este caso, que lo muestre todo, vamos entonces, a generarlo, entonces, aquí tenemos, el nombre, la ciudad, el país, getlist a compañías, y el número de compañías, entonces, serían, cinco por todo, tenemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, muy bien, y además de esto, tenemos, dos métodos extras, de las cuales, nosotros, tenemos que hacer, un iterador, de la lista compañía, o si no, obtenerlo, por lo que es, el nombre de la compañía, ok, entonces, para ello, vamos a crear aquí, public, entonces, esto va a tener, que retomar, lo que es, una compañía, y vamos a ponerle acá, por ejemplo, get compañía, esto es para que, me retorne, lo que es, este método, y lo vamos a guiar, nosotros, por lo que es, el iterador, voy entonces, agregar aquí, lo que es, un return, verdad, en el cual, pues, lo que yo voy a hacer, es, retornar, lo que es, la lista de compañías, pero, solamente, una compañía, recuerden que aquí, estamos utilizando, lo que es, el iterador, ok, eso es, según el índice, que, que me hayan entregado, verdad, entonces, así va a ser, entonces, la forma en que yo voy a retornar, o entregar, la lista, de la compañía, muy bien, entonces, como va a haber, otra forma, que es a través del, del iterador, o del índice, que es el que acabamos de crear, ahorita, eso es lo que acabamos de hacer, entonces, vamos a ver el otro método, que es también, a través, del nombre de la compañía, entonces, aquí, lo vamos a crear, voy a darle, public, compañía, y luego, get compañía, listo, y aquí, este va a ser, un método, de tipo string, por lo tanto, voy a colocar, el string, y como lo vamos a buscar, por el método nombre, entonces, lo vamos a agregar, si nos vamos aquí, a lo que es la clase compañía, recuerden, que cada compañía, tiene, un nombre, ok, entonces, nosotros vamos a buscarla, por el nombre, entonces, vamos a colocar aquí, una variable, de tipo boolean, que se va a llamar, encontrado, y esta, la vamos a inicializar, en false, además, vamos a colocar aquí, un iterador, que va a ser igual, al iterador, verdad, en este caso, que va a iniciar, desde cero, esto, claro, nosotros, podríamos copiarlo, directamente, desde acá, donde nosotros, lo tenemos, que es esta parte, que es esta parte, de acá, pudiéramos copiarlo, y pegarlo, ok, porque ya lo tenemos, pero, quiero hacerlo, paso a paso, pues para que quede, totalmente claro, entonces aquí, voy a crear una compañía, y, como lo tengo ya, en lo que es, esta variable c, lo voy a inicializar, en null, ahora aquí, vamos a comenzar, la búsqueda secuencial, entonces vamos a decirle, que mientras, no se haya encontrado, entonces, va a continuar siendo false, y que además, este iterador, sea menor, a la lista, de compañías, punto len, es decir, que hasta que sea menor, verdad, de lo que es el, el listado, de las compañías, que yo tengo, entonces, el número total, de compañías, que hay, y esto, lo vamos a buscar, entonces, como lo vamos a buscar, por medio del nombre, entonces aquí, vamos a definir, le vamos a decir, que lo vamos a buscar, por medio del nombre, y le vamos a decir, que va a ser, punto, igual, y este va a ser, por ejemplo, igual, a la lista de compañías, que nosotros, que ya tenemos, y aquí, obviamente, nos vamos a guiar, nosotros, por lo que es, el iterador, y este va a ser, por ejemplo, punto, obtener, el nombre, aquí lo tenemos, lo seleccionamos, listo, entonces, si este, método, es igual, a encontrado, entonces, obviamente, va a ser verdadero, verdad, es true, porque ya lo ha encontrado, y además, la compañía, la vamos a mostrar, en la lista, de compañías, según el iterador, en el que nosotros, la hayamos encontrado, y claro, aquí, nos faltaría ahora, agregar, el I++, para que finalice, el while, y por último, vamos a darle, un return C, recuerden que este C, es la compañía, verdad, este C, es la compañía, que va a valer, null, si es que no encontramos nada, ok, y si lo encontramos, pues entonces, vamos a mostrarlo, como verdadero, entonces, prácticamente aquí, ya tenemos nosotros, la clase, aeropuerto, ya tenemos casi, casi todas las clases, nos hace falta crear, la hora, lo que es, la clase aeropuerto, público y privado, que estas prácticamente, son, las clases hijas, de lo que es, de lo que es, de lo que es, pues, aeropuerto, entonces, aquí prácticamente, nos haría falta, solamente, estas últimas, dos clases, el aeropuerto privado, y el aeropuerto público, entonces, dicho esto, vamos a revisar, por ejemplo, como nos ha quedado, esta clase, vamos a revisarlo, si ustedes se fijan, ya lo tenemos aquí, completamente, terminada, la clase, aeropuerto, nos vamos a quedar, hasta aquí, para ir, despacio, ir poco a poco, y no, pues no abrumarles, con tanto código, de lo que estamos haciendo, entonces, espero que ustedes, estén realizando, este proyecto, en el cual, pues nosotros, estamos trabajando, creando lo que es, una aplicación, listo, entonces chicos, nos vamos a quedar, hasta aquí, espero ver los resultados, de sus ejercicios, del trabajo, que estamos llevando a cabo, y nos veremos entonces, hasta la próxima clase,